La información que nosotros tenemos con relación a eso que tú me preguntas es el hecho de que el jueves pasado, jueves o viernes pasado, se produjo una situación inusual en el centro de corrupción y rehabilitación de Vista al Valle en la cual dos bombas lacrimógenas estallaron dentro del patio del centro de corrupción. Esas bombas fueron lanzadas de fuera a través de la cerca, de la verja perimetral. En ese momento eran las siete más o menos, seis y media, siete o siete y media, más o menos en ese interín. Y en ese momento se estaba produciendo el cambio de posta, o sea, el cambio de vigilancia y los, y los, y la, por área, por zona, dentro del recinto. Eso quiere decir que los que se iban, que ya habían terminado su turno, y los que entraban estaban ahí. Cuando se produce el estallido, todo el mundo sale para indagar de dónde viene, cuál es el origen y qué está pasando. Y realmente no se tiene en concreto la información de que fuera un intento de fuga, pero lo más lógico pensar es que se intentó crear un estado de confusión con la finalidad de producir un intento de fuga. Pero tampoco, hasta ahora, él se tiene en conocimiento de si era una fuga, ni quién pudo haber estado detrás de todo eso. Lo que quiere decir que no tenemos la información clara. Hay un proceso de investigación porque la fiscalía, nosotros le solicitamos a la fiscalía de San Francisco de Mancorís y específicamente a la fiscalía que funciona en el Palacio de la Policía Nacional, al frente de la cual se encuentra el magistrado, el licenciado Benedito Reynoso, con quien conversamos. Y él ha hecho la tarea de investigar, indagar, a ver, sobre todo que detrás de la cárcel, de la cárcel de Vista al Valle, el centro de corrección de Vista al Valle, hay unos lugares que tienen cámaras de seguridad. Entonces, lo que se está verificando, a ver si se puede identificar o determinar quién lanzó la bomba para entonces poder establecer algún vínculo, alguna relación allí dentro. Hasta ahora eso es lo que tenemos. ¿Dentro del centro no hay una bomba? No, imposible. Nosotros regularmente no utilizamos ese método realmente. ¿Por qué? Bueno, porque como se desarrolla la vida del centro, es muy difícil, yo no digo que no se produzca, pero es muy difícil que se produzca un motín que no pueda ser controlado a tiempo y que haya necesidad de lanzar bombas lacrimógenas. ¿Por qué? Bueno, porque los internos no están, todos, un grupo de internos en un entorno físico, sino que hay pequeñas cantidades en entornos físicos. Eso quiere decir, hay una cárcel, las cárceles creo que tienen una, pueden tener una población de no más de seis, por la cantidad de camas que hay. O sea, lo que quiere decir que es muy difícil. En el comedor podría ser, pero si se arma un motín en el comedor, nada más hay que cerrar. Y se acabó. Cuando se calma, entonces abrimos de nuevo a ver y lo distribuimos. Pero no se manejan bombas lacrimógenas, se manejan otro tipo de métodos de seguridad. En los alrededores, por la seguridad, se presenta que donde cualquier espacio debe haber una cámara de seguridad. No es un término, o que en algún lugar está. Sí, había cámaras de seguridad. Pero en los alrededores, en sí, en la tercera, no hay... ¿Tú te refieres del centro? No, el centro no tiene cámara. Ese centro, hay otro centro que sí la tienen. Hasta donde tengo entendido, no tienen cámara de seguridad. ¿Qué es lo que se va a evitar a la infraestructura? Sería conveniente, sería conveniente, porque en definitiva eso ayuda bastante para el tema de seguridad. De todas maneras, nosotros tenemos unas torres que son postas de vigilancia, que están diseminadas en diferentes espacios físicos, digamos, estratégicamente. ¿Pero que no vieron? No, porque lo que pasa es que la torre está dentro del centro, hay una pared, y ellos no alcanzan a ver desde dónde están hacia afuera. ¿Me entiendes? Porque la pared es alta. Pero no alcanzan a ver hacia afuera. Si quizás tuvieron un poquito más alta, pudieran ver. Es posible. ¿Por eso la necesidad de las cámaras? Por eso la necesidad de las cámaras, exactamente. Hace unos días, vosotros, le hablaba de una que no mucha gente, sobre el personal, ¿cómo había suficientes alimentos? ¿Cuál es la información que está haciendo? Mira, nosotros tenemos un problema en el sistema, no en el sistema penitenciario, sino en el sistema penal. Y es que ha habido un aumento, digamos, desproporcionado, de prisión preventiva. Nosotros tenemos actualmente un 67% de presos preventivos aproximadamente. Poquito más, poquito menos, pero por ahí andamos. Eso significa que preventivamente van ingresando al centro de corrupción, van ingresando a la cárcel departamental una serie de personas como presos preventivos. Esperando a algunos pagar una garantía, otros esperando que le den una revisión, bueno, etcétera, etcétera. Todo lo que es parte del proceso como tal. Y entonces, ¿qué ocurre? Porque nosotros tenemos un presupuesto establecido para la alimentación de todos los centros regionales del país, de todos los centros correcionales del país y de todas las cárceles tradicionales. Lo que quiere decir que si el centro recibe una X cantidad para, digamos, 300 internos que tiene ahí, y en el mes nos llegan 350, nos llegan 50 más o nos llegan 100 más, pues indudablemente que tenemos que reducir las raciones para poder alimentarlos a todos. Porque definitivamente tenemos que esperar el otro mes para poder comprar los alimentos para esa nueva cantidad. Entonces, no es que no hay alimentación, no es que no hay raciones para darle a todo el mundo, es que en definitiva, producto de la cantidad de presos que entran al mes, claro, salen otros, eso es correcto, pero salen y entran. Nosotros estamos superpoblados en todo el país, y San Francisco de Macorís tiene una desventaja, y es que nosotros tenemos muchos internos que vienen de Santiago. La cárcel departamental, para que tú tengas una idea, y la gente que nos está escuchando y nos está mirando, tenga una idea, la cárcel departamental tiene 400 y tanto, de esos 400, solo 100 y piquitos son de San Francisco, todos los otros son de Santiago. ¿Por qué? Bueno, porque Santiago tiene una superpoblación. O sea, tú me entiendes, son las realidades que uno se enfrenta el día a día, de esas realidades difíciles. ¿Usted entra en el sal y no mismo, debería estar previsto? Sí, pero no la cantidad. Si nosotros, por ejemplo, en el sistema penal, tomáramos más salidas alternativas, y los jueces nos ayudaran con eso de las salidas alternativas, y los mismos abogados, hay muchos abogados, por ejemplo, que dicen, no, yo no puedo aceptar una salida alternativa, ¿qué voy a cobrar? Oye, ¿hasta dónde llegue el asunto? Si yo acepto una salida alternativa que me está planteando el fiscal, digamos, un archivo, entonces, ¿qué yo le voy a cobrar a mi cliente? Porque mi cliente me va a decir, bueno, ¿y qué es lo que tú has hecho? Aquí están estos 5 mil pesos, tú no has hecho más de ahí. Por ejemplo, para ponerte un ejemplo. Entonces, ¿me entiendes? En una situación donde hay demasiados aristas, demasiadas cosas, es difícil.